Le dieron la palabra, León, un apoyo positivo a la represa. Yo como representante de la zona este del departamento, quiero agradecerles el nombre de Cazupá, Fray Marcos, y toda la zona este del departamento, porque esto va a generar fuentes de trabajo para la zona y hay mucha necesidad de trabajo en este momento. Así que solo me resta agradecerles y darle un apretón de mano por esto que se va a votar esta noche. Muchas gracias, señor presidente.